muchísimas gracias por la oportunidad que me dan para participar en este y vamos a ponernos por aquí sexto congreso latinoamericano en ciencia administrativa organizado por la federación de colegios de licenciados en administración de Venezuela que están de aniversario 40 aniversario se dice fácil pero no lo es y yo creo que estos son momentos en los cuales hay que repotenciar y energizar la labor gremial y lo están haciendo maravillosamente bien muchísimas gracias a Lilian y a Jennifer como aparece aquí el título que le día a mi ponencia es el nuevo dinero o un nuevo dinero una aproximación crítica a la idea de regulación y compliance por su afectación a la libertad de empresa y autonomía negocial y quiero que recalquemos eso no es una aproximación crítica y tan es así que voy a cambiar el nombre no y el nombre que le quiero dar y voy a cambiar a la a esta a esta presentación con ocasión hacerlo más ameno y más divertido se va a llamar cuentos e historias de dinero banca regulaciones compliance y una promesa y todo ello lo voy a hacer en modo storytelling es decir echando anécdotas este cosas que a lo mejor uno ha pensado y a modo de digamos de identificarlo con un reciente trabajo sobre este tema que lo llamé un ensayo es decir cosas muy personales y apreciaciones personales esto que están viendo aquí es una tormenta y quiero que estén preparados para la tormenta en el sentido que yo voy a lanzar varias cosas aquí que a lo mejor este pudiera que no la hayan escuchado antes o tenga una una aproximación distinta a su significado y la idea mía es alborotar un poco las cosas por ello es que advierto desde el principio que va a ser muy pero muy crítico y para ello propongo la siguiente agenda que vamos a desarrollar primero hablar de unas recomendaciones y advertencias luego vamos a tener una sección que le he llamado cuentos históricos luego vamos a tener una sección que he llamado historias de dinero y cuentos de bancos luego vamos a echar unos cuentos también pero sobre tecnología para luego ya ir llegando a la parte de historias de derechos regulación y compliance y luego llegamos al cuento de hoy que es el dinero inteligente vamos a hacer espacio para que se vea más claro esto vamos con las recomendaciones primero de aquí en adelante no solamente digamos va a ser mi aproximación crítica sino que yo les pido a ustedes también que tengan pensamiento crítico e incluso frente a lo que yo diga sean muy críticos demasiado críticos con lo que yo le diga incluso como dice allí con escepticismo cuestionen absolutamente todo lo que yo diga pero siempre vamos a hacerlo dentro de la cultura del respeto se acuerdan de esa película no la película de que nos atrevemos a tomarnos la la roja la pastilla roja o la azul para ver más allá de la realidad que nos presenta por por eso es que les pido que seamos críticos principalmente digamos de lo que yo diga es más nieguen todo lo que yo diga sean escépticos de lo que yo diga para que formen formulen su propia conclusión empezamos entonces con la parte de los cuentos históricos y les recuerda que les dije que esto va a ser una una un storytelling bueno ese cuadro siempre me ha llamado la atención y lo he utilizado en cuánta oportunidad he tenido de hablar de economía de derecho de moneda de criptomonedas etcétera y se dio la oportunidad de que yo lo quería ir a ver en París y les digo algo si van ahorita para el Louvre no está lo tienen en el Louvre pero de Abu Dhabi entonces en París no está ahorita bueno me quedé con las ganas este otro este otro cuadro bien interesante que se identifica con lo que estamos hablando se llama el recolector de impuestos y en la anterior se llamaba el cambista o el banquero y su mujer pues resulta que este recolector de impuestos sí ese sí está en el Louvre pero vamos más adelante ustedes saben quién es este señor que está aquí han escuchado los caballeros templarios han escuchado de de Jack de Molay bueno este señor que está aquí este fue llevado a la hoguera fue quemado fue a pesar de ser un caballero templario este acusado de hereje y cuál fue la razón sencilla vamos a hablar de que fue un tema cambiario un tema bancario le debía se le dio en calidad de préstamo un dinero a el rey de Francia Felipe IV y también estaba allí el papa este Clemente V y bueno debe ser que no querían pagar los agentes de poder a veces hacen eso no quieren pagar cumplir con sus obligaciones y lo acusaron de hereje y bueno saben lo que pasó ese señor esto está ahí en París también este es una 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 placa conmemorativa de que el 16 de marzo de mil trescientos catorce fue ejecutado llevado a la hoguera allí y si ahí estuvimos también y por supuesto uno reflexiona mucho sobre eso eso nos lleva a pensar otras cosas bien interesantes como lo son la inquisición vemos como de allí entonces todo lo que era atacar de hereje a quien no te caía bien este resultaba porque lo exterminabas entre ellos dos personas muy particulares que quiero hacer mención Jordano Bruno y Galileo Galilei ambos llevados a la inquisición por este señor que está aquí Roberto Belarmino cuál fue su su pecado cuál fue su delito bueno atreverse a demostrar con matemática con ciencia este simplemente algo contrario a la verdad oficial vamos a adelantarnos entonces rápidamente del siglo 17 al siglo 21 y se imaginarán todo lo que ha pasado por allí que tiene que ver con dinero y con banca primera guerra mundial segunda guerra mundial etcétera etcétera este hasta que llegamos a un momento como este el día que todo cambió el mundo en efecto cambió después de esto se hizo una guerra al terrorismo vamos a pasar ahorita porque la intención es que todo esto lo vamos a ir llevando luego a una a unas conclusiones que ustedes mismos van a llegar historias de dinero y cuentos de banco y otros recuerden que veníamos hablando de unas cosas de historia pero vamos a seguir más o menos en esto en los momentos históricos pero que tienen que ver ya directamente más con banca y con y con dinero tenemos el caso famosísimo de la banca de mechi el banco de los medici en venecia y resulta que también bueno le prestan dinero a eduardo cuarto de inglaterra quien se niega a pagar no entonces eso hace que el banco de los medici quiebre de alguna manera pero es que vemos que la historia también se repite unos par de siglos después cuando el banco de inglaterra inicia operaciones e importante el banco inglaterra tenemos que tenerlo siempre presente para entender lo que es la reserva fraccionaria como institución netamente bancaria ni buena ni mala no vamos a hablar de eso ahorita pero bueno qué pasó bueno banco de inglaterra ese dinero que era digamos fraccionario si se le presta a william tercero guillermo tercero de inglaterra para qué bueno para hacerle guerra a luis 14 en ese momento era luis 14 que reinaba francia por supuesto qué decir de todo lo que ha ocurrido desde marco polo a richard nixon marco polo por qué porque marco polo cuando viaja a la hoy china y ve a cubla y can que emite papeles papel moneda esa idea ya empieza a pasarla al pensamiento occidental a europa que luego la desarrollan los los bancos y por qué nixon bueno porque resulta que nixon es el que se separa del tratado de breton woods que ponía que las monedas fuesen digamos soportadas apoyadas y en en oro entonces vemos que en el 71 este se aparta de el tratado breton woods creándose de esa manera lo que son las bancas centrales sistema de banco central que hoy todos conocemos a lo mejor no con la profundidad digamos de aquellas personas que estudian economía y finanzas este pero más o menos hemos escuchado de lo que sería la función de los bancos centrales aquí tenemos una una colección de stickers importante eso porque cuando arranca lo que es la historia de la banca y banca central y masa monetaria etcétera tenemos algo bien interesante que es la la reserva fraccionaria y por supuesto vemos otros otras instituciones que se crean que son los los fondos de garantía no porque porque si todo el mundo saca el dinero a la vez en el mismo momento de un banco digamos que se puede este ir los bancos a la quiebra como en efecto muchos de nuestros países saben que ocurre ahora vamos a entrar a cuentos de la tecnología y por qué cuentos de la tecnología porque a medida que nos vamos acercando digamos de los tiempos antiguos hasta el momento vemos como una hay una participación del elemento tecnológico en todas y cada una de las maneras en que estamos intercambiando el ejemplo más directo esto yo estoy a través de un micrófono una conexión internet con una plataforma y ustedes lo están viendo o sea vemos como el elemento tecnológico y hay mayores digamos inventos uno de ellos por supuesto está la 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 imprenta a todas las personas que hayan estudiado administración y contaduría o por supuesto les es ultra conocido el nombre de luca pacholi y les comento luca pacholi cuando escribe porque él no solamente creó digamos la contabilidad de partida doble etcétera sino que él le gustaba jugar ajedrez y tenía un amigo que le hizo un unos gráficos ajedrez y nada más y nada menos que fue el propio da vinci leonardo pero entonces vemos que hay muchas tecnologías y es lo que se ha llamado digamos recientemente para entender lo de hoy la primera revolución industrial la segunda revolución industrial la primera era el gas luego la la electricidad la tercera revolución industrial que sería la automatización la electrónica y la computación y hoy en día estamos en la cuarta revolución industrial este caso esta 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 participación no es dedicada a bitcoin pero es necesario mencionar a bitcoin por lo menos referencial porque digamos que bitcoin y la plataforma y la tecnología en que está sustentado que es la blockchain va a ser esencial para conocer todos estos procedimientos todos estos fenómenos nuevos que nos acompañan existe el white paper de bitcoin yo los invito a que busquen en el canal de cultura jurídica está un voice paper en español es decir no tienen ni siquiera que leerlo lo pueden escuchar esta es una de las tomas yo soy una de las personas invitadas para una breve participación allí somos varios que estamos leyendo ese paper entonces ya no tiene que leerlo usted sino que lo escucha nada más y en qué consiste digamos todo este fenómeno que tiene que ver con la criptografía que es matemática y este con el blockchain bueno hay un nuevo fenómeno una nueva manera de ver el dinero o la transmisión de dinero o más importante aún de ver y entender los asientos contables hablamos de luca no bruno matemática entonces vemos cómo y les advierto aquí muchas de las de las de aquí en adelante muchas de las de las láminas se van a repetir no crean que es un error es para reafirmar muchas de las cosas que vamos a hablar aquí el hecho es que estamos en una era indudable que es de la transformación digital en la cual tenemos el bitcoin tenemos redes sociales tenemos conexiones de alta velocidad como son la quinta generación tenemos inteligencia artificial tenemos lo que llaman el machine learning es decir que las máquinas aprenden tenemos lo que se llama computación en la nube tenemos el internet de las cosas etcétera 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 y si la idea de dinero la idea de banca como la conocemos hoy en día a pesar de que podamos irnos en el tiempo mucho atrás con la invención de la moneda o descubrimiento del dinero porque allá incluso pudiéramos recapacitar y reflexionar si no fue que no es la creación sino que se se descubrió así como las matemáticas vemos que la banca digamos principalmente como la conocemos hoy en día tiene que ver de cómo se desarrolla durante de la revolución industrial hoy en día estamos en una cuarta revolución industrial o la era la transformación digital y entonces sería casi que demasiado este inocente pensar de que no van a cambiar muchas cosas si van a cambiar otras simplemente lo que vamos a ver es las categorías se van a mantener pero la manera de ejecutarlas van a cambiar pero hay una verdadera razón hay una una natural manera en que estamos intercambiando que es la parte digital y por supuesto eso tiene efectos en muchos ámbitos entre ellos el derecho el derecho no se escapa en lo absoluto de lo que es el cambio de mentalidad que viene con la transformación digital se acuerda que les dije que les tenía varias historias varios cuentos y una promesa bueno ahora es que viene la promesa les dije que vamos a hablar de derecho regulación compliance y cuál es la promesa bueno la promesa es que de aquí en adelante más va a ser lo que no comparten conmigo que lo que comparte pero si forma parte de esa promesa el hecho de que van a escuchar cosas que tal vez no habían escuchado antes por lo crítico que voy a hacer y eso nos invita nuevamente a la advertencia y si otra vez vamos a insistir pensamiento crítico yo tengo una presentación crítica ustedes van a ser críticos de mi posición y me lo van a cuestionar e incluso van a ser escépticos los invito para que todos los hechos que aquí estamos hablando los verifiquen y busquen su propia opinión sobre al respecto y por supuesto todo ello en un marco de respeto porque es la manera de poder abordar temas en los cuales vamos desde el inicio a cuestionar sus fundamentos resulta que el derecho si bien el derecho romano digamos el que más se conoce como clásico pero es que el derecho y principalmente la legislación es un producto político es decir surge de los estados los estados los agentes de poder han tenido formas distintas pero surge de principalmente la legislación igual que el dinero que pasa eso nos crea como cierta resistencia a imaginarnos otras formas de creación de derecho legislación principalmente y de dinero porque el dinero lo vemos como acto político en el sentido que emana desde los estados igual igual ocurre con el derecho o la legislación hay otras realidades que independientemente de la existencia de la forma de los estados etcétera las sociedades donde hay sociedad existe derecho y el derecho no se agota con la legislación es decir con esa creación estadal hay otras formas de generar derecho y entonces cuando estamos en sociedades digamos desde las clásicas las modernas y ahorita las digitales mientras existe esa sociedad hay derecho hay que tenerlo claro eso me ha llevado a mí a tener otros trabajos más críticos no me voy a meter en esa profundidad hoy incluso a cuestionar el derecho y decir el derecho como ficción e incluso los procesos como farsa porque vemos que muchos procesos son farsantes lo usó no solamente actuales a lo largo de la historia los invito a ver a para que vean esta presentación nuevamente nos topamos con nuestros amigos giordano bruno y galileo galilei de quienes podemos decir fueron sometidos a procesos farsantes totalmente porque ellos lo único que hacían era argumentar y verificar digamos de este en esa época digamos la la manera que tenían de de cuestionar la verdad oficial era a lo mejor no tan comprobable como hoy en día pero estaban en lo cierto galileo por supuesto de este fue por supuesto no bueno fue sometido a un juicio por el simple hecho de entre otras cosas negar de que fuese la tierra la que gira la perdón el sol el que gira alrededor de la tierra sino que era al revés que era la tierra la que giraba alrededor del sol y lo llevaron a un proceso y luego de unos cuantos años lo ejecutaron en roma nuevamente la inquisición que era digamos la idea de orden y de imposición en esa época genera la idea de derecho que se aplicaba en esa época los procesos inquisitoriales muchos de los cuales de los elementos los los vivimos hoy en día estos son los famosos libros que se utilizaron en la inquisición y cuando uno los lee o uno digamos los 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 coteja con la manera como se están llevando muchos procesos y más en países con poca vocación democrática y muy 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 laxa institucionalidad vemos que no hay mucha diferencia estaríamos hoy en día en nuevas inquisiciones estamos reiterando en el hecho de que es en la edad media lo que se ve en ese esa aproximación del derecho demasiado escolástica dogmática como orden del cual debe ser acatado ciegamente y no cabe ninguna crítica frente a él e incluso pudiendo demostrarlo de manera científica como le ocurrió a nuestros amigos vemos como incluso con la con la evolución de la humanidad seguíamos en sociedades que tenían un criterio de justicia totalmente farsante esto ocurrió hace pocos años hace pocos años la idea de justicia en la alemania nacional socialista era este digamos unas nuevas jordalías bueno pero vamos a adelantarnos un poquito más del siglo veinte y vámonos hoy a la época de hoy nuestra idea de derecho de hoy y nuevamente venga me gusta reiterar donde existe sociedad existe derecho independientemente a que haya un texto positivo haya una un acto legislativo que regule por eso que nos cuesta tanto y vemos como es muy común observar y escuchar gente que dice no pero es que siempre la tecnología y la realidad va por delante de la del derecho y si y más que el derecho sabe lleva acompañada derecho de la legislación es que a veces tenemos ese criterio igual que la edad media totalmente digamos místico y supersticioso del derecho que todo tiene que está regulado por ley y no necesariamente ojo nuevamente y quiero reiterar la ley no se agota en en la ley no agota el derecho el derecho no se acaba con la ley hay nueva forma generar derecho eso nos lleva entonces a estudiar y no me voy a extender ni voy a digamos a a entrar con detalle porque esto no se quiere convertir en una clase de derecho que fastidioso es pero tenemos que ver cómo analizamos a la luz del pensamiento actual lo que son los sistemas normativos hay distintos sistemas normativos hay sistemas normativos morales hay sistemas normativos este jurídicos etcétera eso nos lleva después a la parte de la norma jurídica no podemos pretender que la norma jurídica abrace todo porque ya vimos que hay otro sistema normativo no a su vez debemos repensar mucho lo que es el derecho y sus fuentes la fuente del derecho es la ley la ley es un acto político en el sentido que proviene del estado de los estados no pero que también puede venir de otro lado o es que acaso también nacido en la edad media los mercaderes creaba su propio derecho la lex mercatoria que estaba de alguna manera al margen de del tema de los estados en el sentido de la soberanía del rey porque ya vamos a hablar algo de soberanía entonces vemos que la ley por supuesto una norma jurídica pero hay otras normas jurídicas es decir pudiéramos tener el contrato es ley entre las partes la ley lo digamos lo 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 reconoce como tal y por supuesto se equipara no porque la propia ley pero que el propio contrato es ley entre las partes y hay hechos que tienen consecuencias jurídicas andan en el mundo jurídico luego tendríamos que vernos la idea de derecho como orden pero orden no de ordenación orden de mandato cuál es el problema que tenemos cuando pensamos así el derecho o la ley como orden y como mandato que siempre tenemos que estar pendiente de que alguien nos mande alguien nos obligue y alguien controle cuando debe ser todo lo contrario y luego vemos como también antes a pesar de que todavía existen personas que piensan que existen ramas autónomas del derecho como si el derecho mercantil nada tuviera que ver con el derecho tributario o el derecho tributario con el derecho este internacional o el penal o el bancario etcétera 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 eso se entiende más claro cuando empezamos a su vez analizar lo que son sistemas y teoría de sistemas los sistemas entrelazan entre sí se cruzan entre sí y por supuesto esa división dogmática que tenemos del derecho es por supuesto a los fines de su estudio y su mejor comprensión pero la realidad social es que todo convive hay digamos hechos previstos en la ley y otras situaciones y condiciones que sean en el contrato me gusta esta esta lámina que está aquí porque nos encanta tenemos una gaceta gaceta filia que nos encanta que todo esté en gaceta y está aquí manda y tenemos una idea de derecho así como la de bueno señores si no está en la ley no puede hacerse o tiene que estar en la ley para que se haya haga no la ley debemos entenderla como la mejor manera de organizar el ejercicio de nuestras libertades no de una manera digamos de de que ordene nuestras vidas por el contrario los derechos fundamentales están en la libertad de asociación y el libre desenvolvimiento de la personalidad nosotros podemos hacer absolutamente todo lo que queramos todo lo que nos dé la gana siempre que no esté expresamente prohibido o por supuesto atente el orden público y las buenas costumbres etcétera que allí el problema de que siempre es este bastante digamos acomodaticia la interpretación que se le puede dar y se utiliza eso para controlar a las sociedades vamos a avanzar un poquito más y tenemos ya bastantes este digamos muestras de algo de un fenómeno mundial que es la tecnología aplicada a muchas cosas no entonces el tech se le mete a todo así como existe el fintech que vamos a hablar un poquito más adelante de él está el legal tech o el rec tech que son distintas el legal de lo de derecho y el rec tech de regulación es que acaso y les pregunto a ustedes la ley es una cosa y la regulación es otra aquellos que sean abogados van a van a tener una idea mucho más clara pero la ley es una cosa y la regulación es otra por supuesto tenemos este publicaciones especializadas autores especializados uno de ellos he tenido yo oportunidad de compartir con él mark cohen que él tiene una 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 columna en forbes y aquí viene una reflexión que quiero que la llevemos presente siempre la época de la transformación digital de actual que actualmente tenemos si bien se apoya y es muy importante la tecnología no necesariamente es 100% tecnología es un tema cultural es un tema de mentalidad la transformación digital está es en la mente de las personas de la sociedad en este caso en general ok importante tenerlo presente porque porque vamos a analizar ahorita vamos a hacer unas reflexiones sobre el corpus normativo financiero bancario y que tiene que ver con esto del compliance ahí vemos entonces unas fotografías que también unos gráficos que teníamos antes sobre el banquero y su mujer el recolector de impuestos los lamentables atentados en el dos mil uno en efecto el mundo si cambió desde el siglo veintiuno para acá que en el dos mil uno y este una de las de las consecuencias fue la famosa ley patriota por la cual sustentados en la 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 seguridad y la protección de los estados entonces se han metido hasta en nuestras casas nos vigilan ven lo que hablamos buscan algoritmos etcétera para perseguirnos no todos los estados ok los estados como que se sienten que puedan hacerlo por supuesto en aquellos con mayores debilidades institucionales y democráticas es mayor propio de los despotismos y los totalitarismos pero bueno ahí va esto me gusta esta fotografía porque vean eso fue durante este la crisis en los estados unidos la grande depresión depresión y la cantidad de gente tratando de sacar su dinero ok en esa época era si tú sacabas todo el dinero los bancos los bancos se quedan sin dinero recordemos que ellos solamente tienen una fracción de los préstamos que tienen una fracción de los depósitos es una fracción que tienen de allí porque porque vemos que no muy distinto es cuando tenemos estas personas que han sido utilizadas vejadas este los servicios bancarios son cada vez más paupérrimos y vean que aquí les puse un 1 verdad un 1 porque porque esta fotografía la vamos a sacar varias veces en las reflexiones que vamos a adelantar se habla mucho yo creo que no existe ningún organismo internacional o digamos alguna aproximación a arreglar estos problemas de la banca y el acceso a lo que es la bancarización y la inclusión financiera wow como que difícil vemos que la gente digamos un número mayor esté bancarizada para poder tener instrumentos de pagos y hacer la vida más más sencilla o la inclusión financiera para que puedan tener microcréditos para poder echar adelante cualquier emprendimiento cualquier proyecto que tengan y con ello hacer un modo de vida bastante digno y en ese contexto de la normativa y todo esto tenemos lo que son las regulaciones y el compliance pero volvemos nuevamente vemos que las regulaciones y compliance están en un momento que no te dicen si son prácticas estrategias políticas reglas es control son requerimientos son regulaciones propiamente dichas que es el compliance es auditoría son riesgos es delito porque entonces vemos que el concepto de compliance es tan complejo que puede tener mayores preocupaciones por ejemplo abrir una cuenta esos pobres señores a ver una cuenta es grave muy muy grave porque estas personas no están bancarizadas bueno porque resulta que por normas de compliance pides un pocotón de cosas que lo que hace es atrasar atrasar la presentación atrasar la apertura de cuentas nuevamente este tipo de prácticas de compliance y son requisitos tras requisitos y requisitos que a veces no solamente son ilógicos son hasta estúpidos acaban con la libertad de empresa acaban con la potencialidad de crear nuevas fuentes de trabajo acaban porque bueno porque han visto que el compliance es algo que tienen que rigurosamente este a cumplir las instituciones bancarias porque es bueno porque tienes que cuidar la seguridad el tema es que la finalidad del negocio y la banca es un negocio es hacer dinero es generar riqueza igual que el que hace el panadero el carpintero el industrial cualquiera de las ramas o el profesional el telos de la actividad el telos del negocio es hacer dinero aunque eso no se puede hacer digamos llevándose a todo el mundo por el medio entonces el problema con estas normas de compliance es que pueden retrasar absolutamente todas y cada una de esos planes pequeños que cada una de las personas tiene que en definitiva cuando los unen los un los juntas los unes son los que hacen país tema muy grave que me preocupa es como la formación y principalmente jurídica pero se extiende todas es de manera adoctrinada esto es compliance la ley es así hay que cumplir de tal o cual manera es decir como un dogma y el problema es que tenemos entonces la cultura de la autoridad y qué pasa con la cultura de la autoridad bueno que este si no está ordenado por alguien no se puede hacer y vemos cómo nos alejamos de la cultura de la justificación que es la que deberíamos seguir pero vamos más allá y vemos compliance es monitoreo continuo es decir que puede violar nuestras libertades nuestra privacidad vemos entonces cómo hay un régimen irracional de sanciones de sanciones podemos hablar de muchos estilos pero vemos cómo son hasta veces impuestas irracionalmente y afectan lo que son alternativas de financiamiento vemos cómo a lo mejor la gente que no está bancarizada pudiera tener otra y los entes reguladores que eso también es otra desviación a veces te dicen que no puedes tener fondos de inversión o microcréditos préstamos private lending el compre ahora y pague después y dígame cuando hablamos de las medidas antilavado dinero o conozca a su cliente de verdad obedecen a la lucha contra el terrorismo o será que hay otros factores de poder es decir para garantizarse ciertas prestaciones el hecho es que no podemos ver esto ojo en ningún momento estamos diciendo de que los reales que existen reales riesgos de terrorismo y que en efecto hay grupos delictuales que tratan de lavar y legitimar su dinero pero estamos entonces atropellando unas secciones en contra de otra o mal justificado vemos entonces como igualmente el monitoreo constante eso eleva los costos de transacción en el contexto general los costos de transacción de cualquier producto o servicio a su digamos destinatario final van a subir y por eso es no en vano que en lugares sociedades bajo regímenes totalitarios donde hay mucha afectación del de lo que es la institucionalidad democrática digamos los costos suben y la inflación porque hay muchos costos de transacción vinculados a ellos matracas este alcabalas etcétera se crean requisitos y alcabalas irracionales e invasivas formalismos innecesarios y por supuesto la corrupción que no se escapa porque mientras más requisitos más cabalas hay mayor corrupción y por supuesto se termina en que hay procesos imbéciles y entendiendo la imbécilización a diferencia de la inteligencia la imbécilización es la falta de inteligencia es decir la incapacidad de resolver problemas y luego tenemos esto que es una maravilla no los famosos gafi no y me llama la atención porque en inglés es el financial action task force wow mira como suena el task force y task force que les suena a ustedes task force y de ahí viene muchísimas normas o bueno técnicamente no son normas pero vamos a hablar que se aplican o pretenden aplicarse a los oficiales de cumplimiento de los compliance o el compliance como cultura en general eso nuevamente viene a afectar esto que tenemos aquí esas normas gafi normas recomendaciones lo que hacen es impiden la bancarización impiden el acceso a la inclusión financiera entonces por supuesto y nuevamente no estamos negando que no haya situaciones que haya que atenderse pero aquí lo que queda en evidencia entonces que los estados no están haciendo su trabajo y pretenden que todo el mundo se paralice y pretenden de que las sociedades no avancen y pretenden de que las pobres personas que tengan que hacer unas colas sean manipuladas para 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 políticamente este mendigar cuando se habla de task force eso es una 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 frase que se utiliza en cosas de comandos y policías y cosas así entonces ya ustedes se imaginarán cómo en estos nuevamente en estos estados con poca este institucionalidad democrática con muchas carestías instituciones de estado derecho van a ver de que creen que el compliance y como les meten la parte antiterrorista y hay focos de corrupción creen que todo esto es para poder digamos este invadir la esfera de los derechos de las personas porque es este antiterrorista etcétera vemos que lo grave en estas sociedades porque por no entender es más hay funcionarios y no sé si ustedes o profesionales que creen que la función de compliance es de policía que creen que la función de compliance es de perseguir que es de acusar no 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 señores eso no es así ese es el problema cuando tenemos un tema de compliance y nuevamente vemos cómo se afecta a la realidad de las personas aquí voy a poner unas cuantas unas cuantas láminas que he tenido yo oportunidad de de presentar en en otras charlas regulación y compliance ajá pero para para qué regular y quién regula qué se regula quién lo regula a quién regula quién es el compliant el compliant es el que debe obedecer queremos una sociedad de gente obediente sumisa o los queremos críticos respetuoso sí respetuoso de la ley el problema es ese que si tenemos una idea bárbara cuando digo bárbara es de imposición de ordenación y de mandato vamos a tener eso nuevamente vemos cómo la historia de la humanidad tiene que ver con dinero este y tenemos otras realidades esta la voy a pasar porque el tema de fiscalidad lo vamos a dejar nos paramos nuevamente en el tema de compliance cuál es la naturaleza de las normas de compliance ellos son los compliance que dicta la gafi recomendaciones directrices leyes es el gafi un organismo internacional no lo vemos en el sentido de que dicte tratados que tengan que ser aprobados entonces por eso es que preocupa muchísimo independientemente nuevamente podemos hablar los abogados esto un poco más en programas más específicos de pensamiento jurídico y teoría jurídica cuál es la naturaleza jurídica de toda ese árbol que hay de compliance es obligatorio de carácter penal donde queda en la interpretación restrictiva de las normas penales del debido proceso el debido proceso de los particulares es un derecho humano y a la vez entonces es de interpretación progresiva será que estamos ante una nueva inquisición por supuesto no en el sentido literal de llevar a las gentes a una a una hoguera pero vemos como los procesos inquisitoriales este tenían una convicción y una seguridad en su actuación muy similar a la que podemos observar en el mundo del del compliance recuerden que yo les dije que iba a ser bastante crítico con esto tenemos nuevas inquisiciones tenemos nuevas personas que están padeciendo y atravesando lo mismo que de giordano bruno que galileo galilei no fue llevado a la hoguera en ese en ese proceso porque le recomendaron que aceptara los hechos y tuvo que adecuar su su pensamiento por supuesto a los fines oficiales esto y aquí si voy a hablar básicamente una una reflexión del punto de vista de derecho constitucional este señor que ven aquí robert alexi tiene una unos libros búsquenlo por favor y más busquen los vídeos bien interesantes sobre ponderación de derechos fundamentales e ideó y propone una fórmula cuando hay conflicto entre y desequilibrio entre dos este derechos fundamentales no libertad de expresión y privacidad de las personas etcétera por supuesto no está exenta de críticas tampoco y de observaciones hay una línea muy dura en contra de su posición pero los invito a que la busquemos y a desarrollar esto no porque sería ideal para el tema del compliance que tanto el compliance afecta la libertad de negociación y por supuesto la voluntad de las personas en hacer negocios y la inclusión tuve oportunidad de conocer al profesor y esa es su fórmula de puño y letra mientras no la explicaba nada sencillo para para digamos para una primera aproximación y vamos a lo que es el cuento de hoy que es el dinero inteligente y que es el dinero inteligente bueno un dinero que va basado principalmente en las matemáticas por supuesto se identifica mucho con todo lo que estamos viendo de las fintech y las y las y las que son las nuevas tecnologías y por supuesto las criptomonedas y más importante aún con el blockchain el blockchain como un fenómeno que viene a cambiar muchas de las áreas y las instituciones de pensamiento humano por supuesto nuevos fenómenos se crean que son las finanzas descentralizadas que muchos estados están vueltos locos porque porque bueno los inquisidores no saben cómo cómo abordarla y una de las personas que bien vale la pena recuerden que esto no es un capítulo esto no es una presentación sobre bitcoin este señor andreas antonópolos con quien pude conversar brevemente sobre la idea de bitcoin y blockchain y el estado de derecho porque nuevamente es un fenómeno que buscan regularlo pero se regula de qué manera y para qué será que son los nuevos inquisidores lo que lo están haciendo y avanzamos un poco más quienes ponen esas normas antes el soberano que era el rey luego soberano que es el pueblo y es que hasta la idea de soberanía ha ido cambiando tenemos trabajos maravillosos como los de natalie smolenski que habla sobre la idea de soberanía individual más allá de la de los estados y por supuesto tenemos nuevas formas de dinero que proponen el estado que serían los central bank digital currency que el problema que tenemos es es más de lo mismo y pudiera generar nuevos despotismos o nueva nuevas instituciones nuevas este nuevos instrumentos de los despotismos tenemos el caso de china y por supuesto tenemos otros intentos muy cercanos sobre monedas digitales muchas que no son tales no aquí nuevamente yo me imagino que ustedes más que yo que estudiaron administración y economía y el amor contaduría entienden más las funciones y los atributos del dinero medio de pago o de cambio unidad de cuenta reserva de valor patrón de pagos diferidos y por supuesto en cuanto a los atributos la dificultad para producirlo bueno a menos que que sea electrónico y lo produzca cuentas así te inventas unos cuantos ceros estabilidad durabilidad uniformidad aceptibilidad aceptabilidad y conveniencia pero que debería tener entonces este nuevo dinero bueno debería ser descentralizado debería ser universal transparente por supuesto debe respetar la privacidad y por supuesto debe atender a la libertad me gusta mucho esta una de las primeras monedas que tuvo venezuela que tenía la diosa la libertad con su gorro frigio y dice libertad tenemos que entender entonces que el dinero digital no es meramente electrónico no es simplemente la la materialización electrónica va en el contexto de la transformación digital y por supuesto respecto del futuro y del derecho tenemos que pensar en un derecho del futuro una de las áreas en las cuales he estado invitado a investigar un poco y eso se desarrolla también a través ya cuando estamos en la en la en el área financiera bancaria las nociones de open banking y de neobanca y tratar de eliminar al cabalas y requisitos y cuanta cosa imbécil hay es decir hay que eliminar los costos de transacción porque porque nuevamente la finalidad del negocio es generar riqueza hacer dinero eso no significa dañar a nadie ojo libertad por supuesto estimando riesgos un nuevo dinero ayuda a estimar riesgo se generan perfiles de riesgo objetivo y perfil reputacional el dinero es programable previamente iba a hacer mención sobre lo peligroso que es el dinero programable porque te pudieran decir que tal persona nada más puede comprar esto o aquello o tal o a cuál hora imagínense la probabilidad y la posibilidad que tenga un régimen totalitario de un dinero programable que nada más le puede decir a las personas haces esto o aquello por eso que hay que ser muy crítico con esto el tema incluso se cambia de la el de la la reserva garantía que hay gente hay tendencias que son hacia el 100% y la promueven y otros no hay un tema podemos hablarlo luego otro el dinero o el nuevo dinero y el dinero digital no tiene por qué ser exclusivamente de los estados como manifestación monopólica de su soberanía que ya también la estábamos cuestionando y por supuesto eso tiene unos efectos en la fiscalidad porque en definitiva vemos como los estados no permiten ningún avance si no se garantizan previamente la fiscalidad hay que repensar la fiscalidad no estamos diciendo de que no somos todos y cada una de las personas que habitamos determinada comunidad sociedad país estado como lo queramos ver en contribuir con los gastos comunes generales pero una nueva fiscalidad no solamente es cobrar no solamente es meterle la mano en los bolsillos a los a los ciudadanos tiene que venir con una transparencia y efectividad y eficacia en el gasto público porque no podemos seguir permitiendo los ciudadanos la nueva ciudadanía que nos metan las manos en los bolsillos para que de manera irresponsable el estado los gobernantes quien sea hagan uso de ellos conclusiones señores las que a bien tengan cada uno de ustedes la invitación es hacer críticos la invitación la invitación es no a seguir ciegamente lo que estamos hablando porque alguien lo dijo por criterio de autoridad es a pensar no me queda entonces más que agradecerles su atención cada uno de estos temas y aparte por supuesto pueden ser desarrollados con mayor amplitud lo que quería era dejarles el gusanito en la mente y quedamos hasta una nueva este oportunidad nuevamente muchísimas gracias a la federación muchísimas gracias a su directiva y nos vemos pronto aquí están mis redes a lo largo de toda la exposición lo he estado presentando y quedo atento de cualquier observación que bien tengan hacer perfecto es entonces la entonces vamos a ir